Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una teja con decoupage y alto relieve. Para empezar tienes que hacer dos agujeritos en la parte superior de la teja y para ello puedes utilizar un punzón o un destornillador. Yo ese paso lo he adelantado ya, así que seguidamente vamos a pintar la teja con gesso o imprimación, ya que es una superficie muy porosa. Si no tenéis gesso podéis utilizar cualquier tipo de imprimación. Una vez que se ha secado el gesso vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Como hemos aplicado la base de gesso la pintura no la va a absorber la teja. Vamos a dejarla bien blanquita por delante y por detrás. Ahora vamos a recortar la servilleta que utilizaremos para el decoupage. Le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás y nos vamos a quedar con la capa decorada. Con un pincel con un depósito de agua vamos a humedecer el contorno de la figura y vamos a ir recortándola. De esta manera el corte va a quedar de una forma que no esté muy uniforme y así lo vamos a poder integrar mejor en nuestro trabajo. Aprovecho para recordarte que tienes el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya tenemos la servilleta recortada y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a necesitar pegamento de decoupage y un pincel ancho y plano. Aplicaremos las pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a pegar la servilleta sobre la teja y después lo vamos a dejar secar. Para el siguiente paso vamos a necesitar porcelana fría y pintura acrílica de color marrón. Si no quieres mancharte las manos de pintura, haz como yo. Te pones unos guantes y de esta forma lo hacemos limpiamente. Esta porcelana fría es casera, la he hecho yo y tenéis la receta en el canal. Ponemos una buena cantidad de pintura y vamos a ir moviéndola. Hacemos esto hasta que la porcelana esté del color que queremos y esté la pintura completamente integrada en la porcelana. Cuando veas que no queda pintura líquida en la porcelana, te aplicas un poquito de crema hidratante en las manos y ya la puedes manejar sin mancharte. De esta forma voy a hacer que se integre completamente la pintura en la porcelana. Seguidamente vamos a estirar la pasta con un rodillo y pondremos dos palitos de brocheta a los lados para que la pasta coja el mismo grosor en todas las partes. Una vez que esté completamente estirada, vamos a recortar un cartoncito de 4 centímetros por 3 en esta medida. 4 de alto, 4 de ancho por abajo y 3 centímetros por arriba. Y con un cúter, un bisturí, vamos a recortar las tejas. Vamos a marcarla para que quede bien. ¿Veis? De esta forma. Voy a cortar con un bisturí la forma que he marcado sobre la porcelana fría para hacer unas pequeñas tejas que van a ir en la parte de arriba. La porcelana fría sobrante tenéis que meterla en una bolsa de plástico para que no se seque y podamos volver a utilizarla. Una vez que hayamos recortado la forma de la teja, la despegamos de la mesa y vamos a darle la forma de una pequeña teja para la parte superior de nuestro trabajo. Vamos a hacer 15 como esta. Y como veis en la imagen, con un pincel le vamos a dar la forma un poquito más estrecha por una parte y más ancha por la otra, como si fuera una teja de verdad. Continuamos haciendo tejitas. Ya veis que es muy fácil. Tenemos que hacer unas 15 o 16 y dejarlas un ratito para que se sequen un poco. No tienen por qué estar secas completamente. Mientras secan un poco las tejas, vamos a poner un cordel o una cuerda de cáñamo por los agujeritos para que hagan de colgador. Le vamos a hacer un nudo y el nudo quedará escondido en la parte de atrás. De nuevo vamos a tomar un trozo de porcelana fría y lo vamos a aplanar en el mismo grosor que hemos hecho las tejas. Vamos a recortarlo para hacer una tira de unos 5 centímetros. Debe medir unos 5 centímetros de ancho por el largo que tenga la teja aproximadamente porque esta parte la vamos a colocar en la parte de arriba de la teja. Como os comentaba antes, el sobrante mejor que lo guardéis en una bolsa de plástico para que no se seque. Vamos a poner arriba la tira. Comprobamos que tenga una buena medida y aplicamos cola blanca para pegarla en la teja. Extendemos muy bien la cola blanca para que se quede pegado el trozo de porcelana fría y lo ajustamos a la medida de la parte superior de la teja. Como veis es muy fácil. Ahora con un punzón voy a hacer unas pequeñas marcas como si fuera madera. Unas líneas. Ahora con una tira de porcelana de un centímetro y medio o dos centímetros aproximadamente vamos a hacer lo mismo para ponerlo en la parte de abajo de la teja. Ponemos la cola blanca. Ponemos encima de la cola nuestra cintita de porcelana fría y la cortamos justo en el borde. Ahora la ajustamos bien para que quede bien puesta en el borde. Y con un punzón vamos a hacer lo mismo. Unas pequeñas líneas que simulen la madera. Ya tengo hechas las tejas, unas 15 o 16 y ahora las vamos a pegar en la parte superior. Vamos a colocar primero una fila de tejas mirando hacia arriba. La parte hueca digamos, mirando hacia arriba. Ponemos cola blanca y vamos a ir haciendo la fila primera. Vamos poniendo cola en el centro de la teja, por la parte de abajo y en los laterales. Aprovecho para pedirte que te suscribas si no lo has hecho aún y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades, así no te vas a perder nada. También te invito a seguirme por las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como elrincondeangela11. Si me etiquetas para ver tus trabajos estaré encantada. Ya tenemos la primera fila de tejas casi terminada. Como veis, aún no están secas del todo, con lo cual podemos moldearlas un poquito con la mano. Y ahora pondré las tejas boca abajo, es decir, con la parte hueca hacia abajo. Formando como una especie de cuna con las otras tejas. Es muy fácil. Fijaros, os debe quedar algo así. Como el fondo de la servilleta tiene un colorcito verde amarillento, con estas dos pinturas acrílicas voy a intentar sacar ese color y fundirlo con el fondo de la servilleta. Mezclando blanco con tres gotitas de este color verde amarillo. Voy a intentar sacar el color más parecido posible para que la servilleta se integre. Lo mezclo muy bien y con una pequeña esponja lo voy a ir aplicando en el borde de la teja, en la zona blanca. Aplicamos poquita pintura y muy difuminada. Yo he elegido estos colores porque son los más parecidos al fondo de mi servilleta. Pero lógicamente, si tú estás utilizando otra servilleta, tendrás que buscar los colores del fondo de la tuya. Con este color marrón clarito voy a dar unos toques de luz sobre las tejas y sobre la zona que simula la madera. Voy a utilizar la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en muy poquita pintura, descargarlo un poco y dar simplemente pequeñas pinceladas muy suaves para solamente aportar muy poca pintura. Un toquecito de luz. Con el color blanco voy a hacer lo mismo, toques de luz, muy poquita pintura y muy extendida, muy descargado el pincel. Como veis, no he limpiado el pincel, con lo que en algunas zonas va dejando un marrón más clarito que el que puse anteriormente, al quedar mezclado con el blanco. Para darle un poquito de contraste a las tejas, voy a poner unos puntos de este color rojo, rojo-anaranjado. Una vez seca la pintura, voy a aplicar una capa de barniz súper brillante. Recuerda que tienes los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya, con el barniz seco, ya tenemos nuestra teja terminada. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tu Facebook o en tus redes sociales. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!